Son cosas del amor Son cosas del amor Que te vaya bien, que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír, que te hagan llorar Son cosas del amor Que haya llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Son cosas del amor Que haya llegado yo a tu corazón La vida es una sola, disfrútala You know, y que te crees Que en el amor no se sufre, ves Pero tienes que ser fuerte, ser mujer Por eso chica No llores muchachita No estés pensando en él Eres apenas una niña Y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Quizá mañana volverá No debes llorar más Pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad Tú debes entender Tenía que pasar Si quieres un amor Sincero, aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que te hagan reír Que te hagan llorar Son cosas del amor Que haya llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Oh no, no, no Yeah, yeah Yeah, yeah